Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unione, presentamos Un viaje a nuestro interior. Un viaje a nuestro interior. Esto que ustedes aclaren ciertas situaciones, bueno, y que estemos muy, muy atentos porque allí con la ayuda de los psicólogos, pues nosotros podemos aclarar ciertas cosas y ciertos términos. Saludamos a Elizabeth, que ya nos ha acompañado en varios espacios, en varios programas, para que ella pues también nos cuente cuál es ese tema que hemos preparado con tanto cariño. Bienvenida Elizabeth. Muchas gracias, un saludo para ustedes, un saludo para todos. Muchas gracias por estar otra vez aquí, por abrirnos este espacio en su hogar. El tema de hoy va a ser la depresión. Vamos a hablar un poco de qué es, cuáles son los síntomas, cómo saber si una persona tiene depresión, pues en nuestra familia, un conocido. Y aclarar, pues como también algunas situaciones que a veces son un poco complejas, precisamente como por la característica tan marcada que esta tiene, pues sobre la tristeza. Bueno, entonces para aclarar un poquito también, cuál es la tristeza normal y cuándo ya empieza a ser una enfermedad. Bueno, entonces estemos muy, muy atentos porque a veces nosotros no sabemos identificar, digamos, este tipo de qué, de malestar. ¿Cómo sería esto? ¿Una enfermedad? ¿No? ¿Qué podemos decir? Sí, una enfermedad. Una enfermedad. Y nosotros a veces o exageramos o nos tranquilizamos. Comencemos un poquito entonces contándole a los televidentes qué es en sí esta enfermedad. Bueno, la depresión es una enfermedad del estado de ánimo que empieza a afectar todas las esferas en las que se desenvuelve un sujeto. De ahí empezamos también partiendo, haciendo la diferencia con la tristeza normal. Yo puedo estar triste por muchas razones, ¿cierto? Pero puedo seguir yendo al trabajo, yendo a clase, conversando con mis amigos, compartiendo con mi familia. Entonces digamos que la tristeza en general también tiene como un tiempo más corto y no envuelve a todos los aspectos de mi vida, afectándolos considerablemente. En cambio, en la depresión sí vemos una afectación marcada de todos los días, con una duración de más de dos semanas, en las que ya hay una afectación a nivel laboral, en las relaciones personales, en la vida académica y en general donde la persona se desenvuelva. Bueno, y qué rico que estemos muy atentos para que tampoco exageremos, porque a veces con esta información uno tiende a pensar que entonces también está deprimido, por lo que ya decíamos, porque bueno, hoy amaneció un poco triste, pero bueno, domino la situación y me voy a trabajar y trato de distraerme. Ya eso es diferente. Veamos las características entonces de una persona que está deprimida. Claro que sí, bueno, entonces hay como cinco grupitos que se alteran cuando una persona tiene depresión. El primero es el estado de ánimo, entonces ahí es donde vemos que la persona está triste, como bajita, digamos pues que es como la característica principal que uno como que más puede observar. También hay alteraciones a nivel de la motivación, entonces aquí se ha afectado por ejemplo ya los áreas del trabajo y algo que en psicología llamamos anedonia, que significa que las personas dejan de sentir placer por lo que antes sentían placer. Entonces, por ejemplo, a alguien le gustaba muchísimo salir con el perro y esa era su pasión y los animales en general y ya de un momento a otro no le gusta. O empieza lentamente a dejarlo, ya no siento interés. Como a descuidar aquello que le apasionaba. Exacto. Incluso le gusta por ejemplo salir a jugar fútbol, a tocar guitarra y empieza a abandonar esas actividades porque dice pues como que ya no siente pues como ese placer y ese deseo de practicar esas actividades. También está el campo físico. Aquí es donde vemos el sueño. El sueño es muy importante también como para nosotros alertarnos porque se puede dar en las dos vías. Una, que la persona empieza a dormir demasiado, muchísimo más de lo que solía dormir normalmente. O por el contrario empieza a tener demasiado insomnio. Ya la persona casi no duerme, duerme muy pocas horas al día y esto obviamente también afecta su rendimiento. También está el asunto del apetito también y de igual manera o por exageración o por disminución también pues exagerado. Entonces o aumenta muchísimo el apetito o lo disminuye totalmente. Entonces aquí también es importante que empecemos a ver como los cambios corporales que la persona tiene. Si sube mucho de peso, si baja mucho de peso. También encontramos el cuidado de la propia imagen. Pues todos generalmente. Entonces nos bañamos, nos arreglamos, nos miramos 20 veces en el espejo antes de salir a ver cómo nos vemos. Y en la depresión las personas empiezan a abandonar esta parte. Incluso, como les decía anteriormente, si abandonan el trabajo, entonces por ejemplo se quedan en la cama todo el día, no se bañan o se bañan y vuelven a la cama pero no se arreglan ni nada. Entonces también se ve esto. A nivel mental también vemos cambios considerables. Entonces no podemos tomar decisiones rápidamente como lo hacemos en la vida cotidiana. Incluso las decisiones que son simples se vuelven complejas. Algo tan simple como que voy a hacer de almuerzo. Y ya la persona hace todo un rollo y bueno, pasará la mañana caminando, ni caminando, sentado, pensando por dónde empiezo. Entonces también se afecta la concentración. Eso sí es como un poquito más difícil de observar en el otro porque es muy subjetivo, pues muy… Tiene uno mismo que darse cuenta de eso. De por ejemplo, estoy viendo un programa y no soy capaz de seguir el hilo del programa, me desconcentro, alguien me está hablando y no soy capaz de prestarle la suficiente atención, se me olvidan las cosas fácilmente. Entonces miremos que a nivel mental también hay pisticas para darnos cuenta que de pronto mi estado de ánimo también está como más bajito de lo normal y hay que prestar pues como atención. Y finalmente el quinto sería la afectación que hay a nivel social. Entonces generalmente hay aislamiento. La persona se empieza a alejar de los vínculos precisamente porque a veces se queda mucho en la casa, entonces no hay fortaleza de los vínculos sino que se empieza a alejar, no quiere estar con nadie, no quiere hablar, quiere estar solo. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Digamos que eso es como de manera global lo que se ve afectado en la depresión. Hay algunas como vemos que pueden ser identificadas por alguien externo. Entonces también nosotros es como ponernos la tarea de ir mirando muy bien cuando amerita también como la ayuda y cuando no. Claro y bien pues importante que estemos muy atentos a este tema porque a veces también tratamos de confundir una depresión con que alguien me está haciendo un mal porque voy al médico y como no cuento toda la situación, entonces me mandan una pastilla para el dolor de cabeza, para el desaliento, vitaminas y la persona no mejora. Y uno termina viendo a las personas muy angustiadas diciendo mire me hicieron algún mal. Porque a veces nuestra cultura nos cuesta mucho entender que cuando ya cambia ese estado de ánimo y hay todas estas características que nos describía Elizabeth es que es algo distinto y que nosotros por decir que tenemos esa especie de depresión o que estamos cayendo en ella no somos ni menos ni mal porque a veces la gente confunde también esto con un estado o el inicio de un estado de locura. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Me van a tratar como si fuera un loco. ¿Qué le podemos decir a las personas entonces respecto a estos mitos que a veces nosotros mismos nos hemos creado? Sí, bueno, primero el mito más importante es no toda tristeza es depresión. Algo que es muy común en nuestra cultura es como, ay, yo ya amanecí deprimido. Uno no amanece deprimido. Entonces, ¿amanece qué? Triste. Amanece triste, muy bien. Estoy un poco desanimado, triste, pero no deprimido. O ve, a fulanita de tele le dio la depre. Entonces, tampoco es que normalicemos algo tan serio como es la depresión y que lo volvamos pues como tan natural. Porque la depresión, como les digo, esto es algo que tenemos que tener muy claro. La depresión afecta todos los estados de la vida. Por lo tanto, es muy evidente cuando una persona está en depresión. En las primeras fases, pues puede que no tanto. Además porque, digamos, hay niveles de gravedad. Ahí empieza por leve, moderado y severo. Entonces, en las primeras, pues como que no se nota tanto. Pero no es tampoco una simple tristeza. Bueno, otro mito que es muy importante aclarar es que la depresión no es un estado voluntario. Es decir, una persona no dice, hoy veo y me voy a deprimir. O voy a fingir para que los demás sientan compasión por mí. Tampoco. Tampoco. Y aquí también es muy importante entender que la depresión tiene una funcionalidad. Y la funcionalidad es precisamente mostrarle a los demás que necesito algo. Digamos que, como decimos a veces en ciertos términos espirituales, son los gritos del silencio. Hacen nuestras reacciones. Es un esencio que queremos sostener, pero que el cuerpo alguna vez lo revela. Exacto. Entonces, es siempre como una señal que estamos dando a los demás para que se den cuenta que yo no estoy bien. Pero, de ninguna manera es que alguien está llamando la atención, no la depresión. Es en serio algo a lo que debemos prestar cuidado, porque puede traer muchas más consecuencias. Entonces, siempre también debemos fijarnos como en eso. Otra situación que es importante es siempre que una persona empiece como con deseos de muerte, que también es muy común en la depresión, siempre, siempre, siempre buscar ayuda. Muchas veces decimos, no, dejémoslo, eso es pura bobada. El que se va a suicidar, no avisa. Eso es un mito grandísimo, grandísimo que hay. En general, las personas que se van a suicidar, avisan. De una u otra manera. Unos más indirectamente que otros, pero siempre tenemos que prestar atención. Y ahí, inmediatamente, buscar ayuda. Ahora, ¿dónde? Exacto. Y busco ayuda, ¿pero en quién? Puedes ir a urgencias con cualquier médico, le puedes avisar. Llevar a la persona a urgencias para que reciba el tratamiento adecuado, por lo menos para detener, pues, como su deseo, mirar a ver qué se puede hacer. Y ya ahí empieza la remisión a psicología y a psiquiatría, si es necesario. Entonces, aquí también entramos como en otra duda que hablábamos ahorita sobre, bueno, y entonces, ¿quiénes tratan eso? ¿Es una bruja? ¿Quién? ¿Cierto? ¿Dónde quién voy? Ajá, entonces, los profesionales que estamos, digamos, llamados a atender la depresión somos los psicólogos, los médicos generales, por eso sí, usted está como, usted mismo se siente en riesgo de suicidio, piensa que ya la depresión es como que definitivamente me está pasando a mí, puedes ir a urgencias, puedes pedir cita con médico general y ya ellos hacen el trámite para la remisión a psicología, psiquiatría y digamos que empieza un trabajo interdisciplinario donde se acompaña entonces a todas esas esferas, medicina, psiquiatría y psicología. Otra duda que hay mucho es, bueno, entonces la depresión tiene cura o en todo eso me va a durar toda la vida. Exacto, o que al final se va a ir como aumentando, ¿verdad? Entonces hay gente que también le da miedo decir que entró en ese proceso porque piensan que el final también es una demencia, entonces explícanos un poco eso a los televidentes. Bueno, la depresión, como es una enfermedad, tiene cura, tiene tratamiento que, pues, se encargan de hacerlo los psicólogos a través de la psicoterapia o la asesoría psicológica aunque ya en la depresión sí se favorece la psicoterapia. Y aquí hago un paréntesis como para explicarles a ellos qué es la asesoría psicológica y qué es la psicoterapia. La asesoría psicológica es un proceso más corto que el de la psicoterapia, puede durar más o menos 6, 7 sesiones, donde se trabajan temas muy concretos, muy fáciles, como aquí no hay que profundizar mucho, de hecho la información que uno obtiene del paciente es muy básica para solucionar problemas específicos, dar guías, herramientas y ya. Mientras que la psicoterapia, incluso hay autores que recomiendan que sea mínimo 6 meses, entonces requiere más constancia, ahí digamos que sí se tocan temas más profundos, que va como más allá. Entonces en la depresión se recomienda más que todo la psicoterapia, eso lo hace pues un psicólogo. Adicionalmente es muy importante el tratamiento farmacológico, que sobre eso también hay como muchos mitos sobre no, lo va a embobar, va a quedar con adicción, después le va a traer otras consecuencias a los riñones, uno escucha a la gente, sube de peso, baja de peso, uno escucha a la gente con mucho miedo y de hecho con el medio que nos relacionamos, uno escucha el miedo cuando la gente va a tener que empezar a tomar alguno de estos medicamentos para la depresión. Sí, entonces hay que empezar como a tumbar eso, de hecho la medicación es un condicionante, o sea nosotros psicólogos no podemos hacer nada con una persona que tiene depresión si no está medicada, ¿por qué? Porque dentro de las causas de la depresión, pues ahí digamos como varias, hay una que digamos es más de carácter biológico, donde puede haber alteraciones a nivel del cerebro, de las sustancias que el cerebro segrega, entonces eso baja el estado de ánimo, y hay otras que son más ambientales, frente a un suceso X identificable empieza el estado de ánimo hacia abajo, pérdidas, cambios importantes en la vida pueden generar entonces depresión, entonces también es muy importante como que sepamos que la depresión tiene un sustrato biológico, tiene como el quito ahí biológico y por eso es necesaria también la medicación para que sea efectivo, de hecho toda la evidencia científica nos muestra que lo más efectivo para el tratamiento de la depresión es que se junten las dos, psicoterapia y medicación, entonces por eso es también importante que empecemos a ser muy conscientes que esto no es pues un capricho, sino que realmente es lo mejor que tenemos en este momento para tratar la depresión. Bueno, y yo creo que esto es una de las partes pues más comunes que el mismo miedo de la gente pues ir a estas citas porque a veces nosotros no habíamos tomado la depresión como una enfermedad o una alteración hasta de nuestros comportamientos. Elizabeth, con frecuencia, ¿en quién más se da esa depresión o en qué estado de la vida es muy normal que aparezca? Claro, bueno, respecto al género hay una mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres hasta el momento no tenemos una explicación pues como sólida, definitiva, entonces no voy a entrar ahí pero si hay una prevalencia pues como mayor en las mujeres, esto no significa que a los hombres no les dé y aquí voy a hacer otro paréntesis para un mito, y es claro, es que las mujeres entonces son más chillonas entonces por eso les da depresión o por eso se lo inventan, no, 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 simplemente pasa y ya no sabemos todavía muy bien por qué y también es como desmitificar que si un hombre le da depresión es porque es débil, como les decía, ahora eso tiene múltiples causas y como no es un invento, no significa que la persona sea débil, no, simplemente pasó por esa condición y ya es como cuando a alguien le da, no sé, diabetes y ya le dio, eso no lo hace ni mejor ni peor, ni fuerte ni débil simplemente le dio la enfermedad y ya, listo, entonces como para que también tengamos claridad en esto ahora frente a las etapas de la vida en las cuales digamos como hay mayor riesgo para sufrir depresión pues identificamos que de pronto en la adolescencia por todos los cambios físicos que sufre la persona pues físicos y también mentales, emocionales, es una de las etapas como de mayor desequilibrio en el ser humano entonces es posible que los adolescentes la adquieran muchos dirán que no, que como es un adolescente y está tan joven y vivo, pues como le va a dar depresión pero también tenemos que tener mucho cuidado con ellos claro, y ahí es cuando uno a veces escucha en los adolescentes que se quieren matar, que hoy no quieren salir de la habitación y a veces los papás lo dejan como que eso le va a ir pasando cuando él quiera y hay ciertos signos que ustedes tienen que empezar a observar esos cambios cuando son pues biológicamente naturales porque está en esas etapas de transición pero también cuando se están como quedando mucho ahí y bueno, que rico que sean los papás los que acompañan estas etapas porque a veces en el afán del trabajo, de nosotros estar haciendo tantas cosas y de adquirir tanto materialismo, descuidamos la persona y un adolescente que es ayudado a tiempo, pues tenemos un adulto sano para el futuro claro, bueno, otra etapa que también muestra una prevalencia altica respecto a la depresión es después del parto, y nosotros lo conocemos como la depresión postparto sobre esto sí que hay mil mitos uy sí porque entonces, digamos, se vuelven a ver los síntomas que ya habíamos mencionado y además algo que es muy marcado y que esto genera mucha polémica en la sociedad es que la mamá que acaba de tener un bebé empieza a rechazar el hijo a aislarlo un poco entonces aquí, vea, desnaturalizada, eso es el colmo y no, tenemos que ser muy conscientes de todos los cambios que implica tener un bebé no sólo a nivel pues como de la familia, pues porque hay un integrante nuevo a nivel económico, el cambio que la mujer ha sufrido en el cuerpo sino también que hay un desbalance impresionante como una montaña rusa de hormonas esa es la explicación más fuerte que tenemos en este momento en la ciencia como bueno, toda esa montaña rusa de hormonas para arriba y para abajo hacen que los niveles pues normales se descompensen y a partir de ahí se genere ese estado de ánimo depresivo entonces lo que debemos hacer es ayudar a esa mamá para que vuelva como a su normalidad entonces no juzgarla, es el primer paso porque obviamente eso puede incrementar los sentimientos de angustia que le genera y tratarla como unicorriente irla acercando al bebé, a su ritmo y ayudarla mucho y obviamente buscar ayuda profesional pues era muy importante para la adaptación de este nuevo cambio y no sólo se da en las mamás primerizas que muchos dicen no, eso sólo le da a las mamás primerizas no, no, no no importa cuántos haya tenido nadie está pues como libre de caer en eso no sabemos tampoco exactamente como por qué a una entonces muchas dicen pero es que es mi tercer hijo y entonces en los otros dos por qué no me dio pues yo ya sé cómo era tener un hijo pero precisamente como digamos está involucrado este factor biológico de las hormonas pues es algo que no podemos controlar, predecir o también yo pues hay algún mito que se dice que en las cesáreas porque a la persona se le colocó anestesia entonces a veces la gente le tiene miedo porque puede venir después una depresión y no tiene que ver nada entre una cesárea y un parto natural no, no hay evidencia alguna como que diga que algún medio por el cual nazca el bebé vaya a incluir necesariamente una depresión se da pues como en la misma cantidad sea vía natural, vía cesárea entonces tampoco hay que temer pues como a ninguno de estos métodos simplemente puede pasar y ya y no sabemos muy bien por qué y aunque no sepamos muy bien por qué sí es necesario el acompañamiento profesional esto sí es como claro adicionalmente hablando pues sobre que las mujeres de pronto tenemos más vulnerabilidad a tener depresión es importante resaltar también la etapa de la menopausia otra etapa donde también hay un cambio gigante a nivel corporal y emocional precisamente también por esa montaña rusa también de hormonas entonces es muy importante que acompañemos a todas las señoras en este proceso que es difícil porque hay cambios de humor impresionantes algunas se vuelven un poco más irritables otras empieza la tristeza y aquí también hay que entender digamos otros factores que se dan en esa edad o sea no simplemente la hormona sino también muchas empiezan a jubilar en esta etapa los hijos se van de la casa también eso afecta mucho entonces claro son un montón de factores que hacen como un montón de ingredientes para que entendamos pues bien que conforman este plato que es la depresión entonces lo más importante vamos allá de ponernos también a buscar explicaciones y por qué sí por qué no y por qué a mí sí por qué a Juanita no porque también entender que cada organismo es único entonces no podemos llegar a esa comparación y no esperar a ver qué le dio al otro para ver si a mí me va a dar o no me va a dar también cómo manejar esa parte porque no somos muy dados a comparar claro y es supremamente importante entender que cada uno es un mundo como se dice popularmente entonces pues aquí estamos sentadas las dos las dos somos mujeres pero vos ahora has vivido un proceso yo otro también es muy importante entender que todos tenemos una historia diferente y como lo hemos hablado en otros programas todos arrastramos nuestra historia claro entonces siempre pues es absurdo incluso compararme con otras personas sabiendo que ellos no nacieron con mis mismos padres incluso dentro de los propios hermanos cada uno tiene una vida diferente y nuestro comportamiento nuestro organismo y bueno todo nuestro ser sigue siendo único y de igual manera la depresión es única para cada persona si bien nosotros tenemos como unos criterios para establecer que hay depresión es muy diferente la depresión no sé del señor que se acaba de jubilar a la del joven que está consumiendo drogas a la de la mamá no sé cada persona tiene sus propias características alrededor de la depresión esto también muy ligado a cómo vive cada persona porque en todas las enfermedades mentales siempre tenemos que tener en cuenta cómo vive esa persona cómo es su mundo entonces también es como que no nos comparemos tanto con el vecino porque a mí sí porque a mí no sino más bien actuar saber actuar no juzgar a las personas por depresión no maltratarlas no regañarlas no decirles usted va a ser fuerte o deje de ser tan débil no sino de brindarles lo mejor que nosotros podamos nuestra compañía nuestro amor precisamente por ser nuestro familiar nuestro amigo pero yo te pregunto algo Elizabeth y eso no se caería también como en sobreproteger la persona que a veces también se trata de hacer como para que el otro no sufra entonces ya empezamos como a anular la capacidad de salir adelante y hay una sobreprotección ¿cómo se manejaría entonces esa parte? sí nos caer pues tampoco en extremos exacto y entonces como que no tranquila que si está en la cama y yo le hago todo ¿por qué levantamos a favorecer que todos esos conductas síntomas sigan creciendo? pero eso es importante siempre contar con la ayuda de un profesional entonces siempre es como mantener un equilibrio entre bueno incluso se puede negociar listo si la persona está muy mal entonces decirle dale yo te voy a ayudar con esto pero vos a cambio por ejemplo te vas a organizar hoy bien hoy vas a tener la cama te vas a parar y vas a estar todo el día fuera de la cama y a cambio yo te hago el almuerzo entonces ir empezando a negociar a volverlo otra vez como a sus rutinas si no podemos hasta un poco acceder a veces a la consulta pues porque todo hay que decirlo y a veces la consulta es un privilegio pues también para pocos entonces si por ejemplo vivimos en un lugar muy alejado o no tenemos los recursos económicos es también uno ser muy creativo y ahí si toca sacar toda la creatividad y algo muy importante o sea no solamente soy yo la creativa y el resto de la familia nada yo también tengo que empezar como a coordinar a la familia y bueno usted haga esta cosita con ella saquela a caminar vamos a comprar no sé las papas que faltan para el almuerzo entonces la invitamos y si se dice que no entonces la obligamos pues no obligar como tiene que ir de manera brava sino como no vení vamos 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 tenemos que hacer ese esfuercito hoy o involucrarla también en algunas actividades de la casa vea yo estoy en este lugar organizando usted y no importa el tiempo que la persona gaste pero como por decir como por estímulo para tratar de ayudar porque algo que también es claro me lo recuerda con esto es que son muy lentos y eso también uno empieza como si usted que una persona era activa o ni siquiera activa pero que bajo su velocidad de como normalmente era preocúpese empiezan a caminar lento bajan la mirada no te miran nunca hablan muy despacio muy pasito ahí también son signos de alarma que uno tiene que tener en cuenta entonces es muy importante lo que tú dices bueno animémoslo a participar de algo pero no fue capaz no importa hay que empezar a felicitar por esos pequeños logros que al principio va a ser muy duro y van a ser logros muy pequeñitos pero siempre la motivación y siempre la felicidad ve lograste tender la cama te felicito super que por ejemplo logró solamente estar dos horas fuera de la cama felicítelo por eso muy bien así vamos mañana van a ser tres entonces es ser muy conscientes también de que no es un proceso de la noche a la mañana sino que todos también tenemos que colaborar en esa situación bueno yo creo que hoy estamos pues todos aquí muy digamos pues muy entusiasmados con el tema porque cuando hablamos de estas situaciones uno piensa que no le va a tocar o que le dé a otros menos a mí o que qué miedo cuando me llegue ese momento porque uno a veces le teme sentirse de otra manera que no sea saludable cómo podemos evitar qué cosas se pueden hacer cuál sería la manera más sana de vivir para evitar caer en esta enfermedad bueno pues es muy importante siempre mantener rutinas activas entre yo menos activo sea pues más fácil podría caer eso sin decir pues que las personas que no son activas a todos les va a dar no pero podemos prevenirlo siendo muy activos estando en diferentes actividades compartir con las demás personas siempre será vital contar siempre con apoyo de los demás contarle tener como amigos confidentes que no te permitan pues tampoco como esas soledad como ese aislamiento tratar de salir de cambiar a veces un poco el ambiente por muy cansado estresado que esté voy a salir a respirar aire al parque a ver qué hay por allá también es pues como importante uno mismo empezar a reconocer cómo se siente uno en estados normales porque eso es lo que pasa es que la persona deprimida ni siquiera se da cuenta que está deprimida entonces ahí es muy importante que todos hagamos como tareita hoy bueno yo como me siento normalmente para ahí también saber cuándo estoy como un poquito de caída es muy importante que cada uno identifique sus intereses y gustos y que los practique porque no solamente si a mí me gusta la música pero nunca escucho o nunca la practico pues no estaríamos haciendo gran cosa entonces más allá de identificar esos gusticos es ponerlos en práctica de vez en cuando bueno amables televidentes me imagino que ustedes también están muy muy concentrados pues con este tema y con todo lo que nos ha dicho pues ya la psicóloga empecemos a revisar cuáles son nuestras rutinas qué es aquello que disfrutamos porque hoy el ánimo está más bajito y uno mismo aprende a conocerse a evaluarse bueno y también tenemos que sacar tiempo para consentirnos a veces en los afanes del trabajo de responder frente a una familia de hacer muchas cosas los más olvidados somos nosotros mismos y una manera de tener una buena salud también es dedicar tiempo al ejercicio bueno a todas esas cosas que ya nos decía Elizabeth para que tengamos pues mente sana y cuerpo sano Elizabeth qué más le podemos decir entonces a nuestros televidentes hoy con este tema bueno para cerrar recalcar totalmente el papel fundamental de la familia ¿por qué? pues porque la familia es la primera que se da cuenta es la que tiene acceso directo pues como a la información de la persona puede conversar de una manera más confiable con ella y algo que es muy importante es que la familia así la persona diga que no quiere ayuda la busque porque algo que es muy complejo con la enfermedad mental es que las personas lo subestiman no, eso se va a pasar tranquilo o también la misma persona puede decir no, si yo soy fuerte yo después algo de eso entonces independiente como de lo que la persona diga es motivarlo a que asista ayuda a veces el estado de depresión es tan grave que la misma persona no va a salir a buscar ayuda no va a ir donde un psicólogo entonces es la familia la que tiene que moverse como en función de eso de acompañarla y también la familia es digamos como lo más protector que hay para prevenir la depresión Elizabeth y me surge una pregunta antes de que terminemos es que a veces con algunos tratamientos médicos también la persona puede entrar en depresión alguna medicina por lo fuerte no sé y que se le puede recomendar a estas personas cuando están en sus tratamientos que a veces ven estos cambios y les da pereza decirle al médico porque o lo ven normal o no se cree que alguna medicina puede también descompensarnos no sé tú nos dirás si hay medicina que puede generar cambios en el estado de ánimo y lo más importante es comentarle al médico ¿por qué? porque la medicina no funciona para todo el mundo igual a unos les hace un efecto a otros otro entonces pues el médico lo manda confiando en que eso va a ser lo mejor pero si él no sabe que a usted le afecta pues porque se lo habría de cambiar en cambio si usted le comentaba mira no es que estoy de para atrás pues no me siento muy mal anímicamente he bajado mucho pues él tendrá que buscar otra alternativa terapéutica o en algunos casos le dice no espérate este mescito que dura el tratamiento y ya entonces también es que estamos un poquito pacientes y contar con el apoyo de la familia informarle a la familia que todos estos cambios de ánimo se están dando por el medicamento para que ellos también sepan y no se pues tampoco se alarmen de una manera así como ay no que horrible vea le provocó la depresión ¿qué vamos a hacer? déjelo exacto interrumpir algunos tratamientos médicos cuando después traen consecuencias entonces qué bueno todo esto que hemos aprendido preguntado yo creo que se nos va viendo como un panorama frente a nuestra salud pues también psicológica nuestra salud física porque a veces uno se vuelve muy psicorrígido cuando está pues frente a un tratamiento médico y como el médico lo dijo pues uno no no pregunta más de ahí sí siempre es importante informar siempre al médico qué cambios ha notado usted sea para bien o para mal para el profesional cualquiera que sea siempre es muy importante contar con la opinión de ustedes nosotros no somos adivinos entonces siempre es muy importante que ustedes sean muy sinceros y muy honestos con ese profesional que espera brindarles lo mejor pero si ustedes no nos cuentan podemos también cometer errores pero Elizabeth entonces no sé qué más le recomendamos a las personas aquellos que ven que en su familia alguien empieza a caer en este signo de depresión o bueno qué más puede hacer la familia para ayudar en estos casos para que ya se reen bueno pues es como recordarles que pueden asistir al centro que pueden buscar grupos de ayuda también existen grupos pues como de apoyo para las familias porque la depresión pues no solamente o sea si bien la vivió una sola persona eso afecta también a toda la familia de ver a su familiar así también tan afectado entonces las personas que son familiares también pueden solicitar asesoría psicológica para entender mejor cómo funciona la depresión qué tipsitos me das pues como para yo tratarlo y grupos de apoyo donde lo que se busca es fortalecer esas redes para que la persona esté en las mejores condiciones posibles bueno entonces recordamos que aquí desde el centro de atención familiar Nazaret pues bueno es una preocupación nuestra familia y aquí hay un espacio tenemos a Elizabeth tenemos varios psicólogos y bueno que usted también puede aclarar aquí las dudas y bueno seguir este tema ya pues un poco más personalizado Elizabeth contémosle a los televidentes cuál va a ser nuestro próximo tema para que ustedes estén muy muy atentos y le cuenten también a sus familias para que juntos se sienten y podamos pues seguir aprendiendo un poco más con este viaje a nuestro interior bueno la próxima vamos a hablar de la ansiedad otra alteración también del estado de ánimo con unas características un poco opuestas de pronto en algunos puntos se encuentran pero entonces vamos a desglosar así como con la depresión todo lo que tiene que ver con la ansiedad para que también pues estén como pegaditos porque también es algo que es prevalente en nuestra sociedad y sepamos entonces qué hacer en esos casos bueno entonces Elizabeth gracias por todo este conocimiento y por todo lo que nos has enriquecido con tus palabras no sé muchas gracias nos vemos bueno y a usted Dios los bendiga y los esperamos en otra nueva emisión un viaje a nuestro interior en la psicología el ser humano se puede integrar se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida desde el centro de atención familiar Nazaret y con el apoyo de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unione presentamos un viaje a nuestro interior local de la cometen de la Comisión